Con la emisión de la quinta película, Tenkaigen Obertur, muchos fans de Saint Seiya fuimos sorprendidos por la aparición del dios Apolo en el universo de los santos, ya que, anteriormente, en la película La leyenda de los jóvenes escarlata, Toy nos había presentado al dios Febo Abel, el cual parecía reencarnar en esa divinidad griega, de forma que tanto Abel como Apolo eran representados como dioses Sol. Debido a esto, muchos fans estaban confusos, pues en países como Italia, Abel fue llamado Apolo, por eso algunos afirman que había un error de doblaje y que en realidad Abel era Apolo. Pero eso no sería cierto, ya que tanto en artbooks como revistas y sites japoneses se muestra el nombre de este personaje como Abel. Como Toy Animation no parece dar una solución al respecto, varios se han aventurado a intentar encontrar una explicación a esta paradoja, basándose en la información proporcionada por la mitología griega. Sin embargo, el enigma aún está en el aire. Es por eso que hoy vamos a analizar estos dos personajes para descubrir quién es quién. Para empezar, hagamos un comparativo mitológico de ambos dioses. Vamos con Apolo, que es el más famoso. Apolo es un dios de la mitología griega y romana, hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa, conocida como la diosa de la casa o la luna. En épocas posteriores llegó a ser parcialmente confundido con Helios, el dios del sol, y de la misma forma su hermana Artemisa fue equiparada con Selene, la diosa de la luna. Esto en contextos totalmente religiosos. Pero vale aclarar que a pesar de las similitudes, Apolo y Helios permanecieron como seres diferentes y separados en los textos literarios y mitológicos. Entre los apelativos que se le aplicaban a Apolo están Febo. ¡Ajá! Exactamente como le llamaban a Abel. Y es que la palabra Febo significa brillante o luz de vida. Según la mitología, Apolo, más conocido como Febo por los romanos y su hermana Artemisa, pertenecen a la segunda generación de dioses olímpicos. Los gemelos nacieron en la isla flotante de Delos, la cual habría sido creada por Poseidón para albergar a su hija Leto. Apolo fue criado por las musas y por ello fue considerado inicialmente como el dios de la música. Esa también es la razón por la que era el mejor tocando la lira. Además de ser todo un prodigio de la música, Apolo también tenía dominio sobre las plagas, la luz del día, la curación, la danza, la razón, el intelectualismo y defensor de los rebaños. Así es, Apolo era todo un niño bonito del Olimpo. Este fue considerado un dios equilibrado y templado en ocasiones, pero en otras se manifestó como un tirano y pinche despechado. Como cuando convirtió a la ninfa Tafne en un árbol solo porque ella lo rechazó, o cuando violó a Creusa, la hija del rey de Atenas. Como verás, algunos relatos pintan a Apolo como despiadado y cruel, pues se cuenta que aprovechándose del favoritismo que tenía por él, Zeus, él mismo se autonombró Dios Sol. Inclusive se atrevió a intentar derrocar a su padre y se dice que al final, Zeus lo sometió, pero no perdonó por completo sus actos de desacato. Luego de ser expulsado del Olimpo, Apolo tuvo que vagar por mucho tiempo por la tierra antes de que Zeus lo perdonase. Tiempo después, Apolo fue encargado de guiar por el cielo el carruaje dorado que arrastraba al sol, el cual era tirado por cuatro caballos blancos, y a partir de entonces, Apolo sería conocido como Febo. Ahora, en cuanto al dios Abel, son muy pocos los datos que se dan sobre él en la película. Sabemos que es el hijo de Zeus y hermano de Atenea, que es un dios expulsado del Olimpo por su padre Zeus, quien temía de su poder, que posee una naturaleza divina equivalente a Zeus, reviviendo y tomando a su servicio a los cinco santos dorados que murieron en las doce casas, y que además, tiene la habilidad de leer la mente y el corazón de las personas. Lo que no se sabe, es cómo es que Abel asumió el lugar del dios Sol, y qué fuente mitológica usaron para ello. En la película se dice expresamente que en la era mitológica, probablemente en el momento en el que Apolo fue exiliado a la tierra, Abel, uno de los hijos de Zeus, se autoproclamó dios Sol, y trató de dominar la tierra. Como puedes ver, es comprensible que con toda esta información, los fans que primero vieron la tercera película, pensaran que Abel era Apolo, ya que ambos tenían muchas similitudes físicas que inducían a la confusión. Para reconfirmar que realmente no se trata de la misma persona, repasemos algunos puntos de la película que ayudarán a despejar todas las dudas. Primero, dicen que Abel era tan fuerte como Zeus, sin embargo, según la mitología, Apolo no tenía el mismo poder que su padre. Segundo, se dice que Zeus, Apolo y otros dioses tuvieron miedo del poder de Abel. Esto mismo lo dice el viejo maestro mientras dialoga con Shiryu. Entonces, si se dice que Apolo tuvo miedo de Abel, evidentemente no pueden ser el mismo. Una prueba contundente de que Toy Animation no quería confundirnos, aunque al final lo hizo. Otro punto es que Abel aparece claramente como el dios Sol, mientras que Apolo no es precisa y específicamente el dios Sol entre los griegos, sino el dios de la luz, la pureza, la medicina y la profecía. En conclusión, ¿quién es realmente quién? Pues, teniendo en cuenta las divergencias existentes entre Kurumada y Toy Animation, no sería descabellado pensar que Toy haya querido usar a Apolo en la leyenda de los jóvenes Escarlata y que Kurumada se haya negado, tal vez porque tenía pensado usarlo más adelante y en consecuencia, los guionistas de Toy inventaron su propia versión del dios Apolo con referencias un poco vagas. Con esto tendríamos claro que al ser una creación de Toy, el dios Abel no existe en la mitología griega, por lo que podemos imaginar que para Toy no es más que un sustituto de Apolo, para no generar confusiones una vez que Kurumada decidiera usar a Apolo. Ahora que sabes esto, ¿quién crees que sería el dios más fuerte? Pueden sacarse los ojos en la caja de comentarios. Antes de terminar, quiero mandarle un exquisito saludo a Héctor Gamero, a Díaz Tecalo hasta España, a Marco Antonio Chiarello, a Pasita y un gran saludo a mi amigo y colega Diego alias Galaxe. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima, nena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!